Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal En el día de hoy os vuelvo a traer esta inversión de las marquesinas como siempre y como cada semana Es cierto que la semana pasada aceptamos dos partidos Pero es que de hecho solo pidieron de uno Y últimamente las marquesinas se las están medio cargando por eso porque no suelen pedir O te piden a lo mejor una semana de dos partidos, en plan de dos equipos O te piden a lo mejor solo de uno Y ya está, y te ponen a lo mejor pues utilizo un juego de la Liga Santander Y ya está, pero bueno, de todas formas como cada semana seguiremos comentando las marquesinas Porque sé que habrá alguna semana que pegará un petardazo Y no tendremos nada invertido por lo cual vamos a asegurar por lo mismo Como siempre, dejadle un buen like y dicho esto vamos con este vídeo Compra tus monedas en Royal Food, una de las páginas más baratas y fiables a día de hoy en el mercado Podéis elegir aquí todas las monedas que queráis escoger para comprar Le dais a finalizar compra y si le dais a tienes un cupón y ponéis el código super Tendréis un 5% de descuento Hulete a mi canal de Telegram de traidos gratuitos Lo tienes en el comentario fijado de este vídeo en la descripción de este propio vídeo Bueno, pues en este propio vídeo vamos a comentar justamente esta propia inversión Ya os digo antes de todo para que lo sepáis porque hay 4 partidos importantes Esta semana no hay ningún partido que tú digas, no sé, uno de la Liga Turca No sé, cualquiera del que sea O Eredivais, o Liga Portuguesa, nada O sea, esta semana hay 4 partidos super importantes De los cuales uno de ellos tiene que salir sí o sí Pero hay uno en concreto que os voy a decir ahora el porqué Y el motivo por el cual creo que puede suceder una cosa u otra Así que estar muy atentos durante este propio vídeo Como lo voy a estar comentando todo Bueno, directamente, antes de todo, vamos a ir aquí un momentito Para que lo tengáis en cuenta Vamos a ir a las marquesinas de esta semana que tenemos propiamente Pero esto lo tenemos vendiendo el jueves ¿Vale? Podéis ver que aquí hay un partido que sale Girona contra la Real Sociedad Que la verdad, yo no sé por qué lo sacaron Habiendo el partido que hay esta semana que es Real Madrid contra Girona Que de hecho es uno de los partidos que os voy a comentar para esta marquesina Y que vais a tener en cuenta Pero, comprar 5 o 10 cartas ¿Vale? No os compréis muchas porque no se sabe si realmente va a salir Porque normalmente un partido que sale ya en esa semana O, bueno, un partido más en concreto Un equipo que sale esa semana Normalmente no lo suelen poner Pero aquí lo ponen por si acaso No sé, porque aparte las cartas de Girona Creo que tampoco están muy caras Vamos a echarle un ojo por lo mismo Pero aquí lo tenemos Mira, Girona Cartas de Girona Están todas por Estar a descarte O sea, es que es normal Que yo creo que a lo mejor esta semana incluso te los pidan ¿Vale? Te los pidan o suban de precio y todo esto Entonces, en este caso, como he dicho Partido, primer partido que voy a comentar Comprarse 10 de cada si queréis Si queréis 5 del Real Madrid 5 de Girona O 10 del Real Madrid 10 de Girona Ya como queráis cada uno Pero bueno Aquí podéis ver Están todas las cartas Dicho a 350 salen ¿Vale? Mi consejo Si no queréis perder moneda En caso de que esto no se vendiese a 400 Porque hay un montón de cartas Pero un montón Comprarse directamente a 300 empuja Que se puede ¿Vale? 300 empuja O 350 empuja Si no puede ¿Vale? Te va aquí a 350 Y empuja la de 350 En caso de que no salga el partido Vendes a 400 Y a última hora se te vende Porque hay mucha gente Que está farmeando Mucha gente que está haciendo Las diferentes picks y mejoras Que cuando estéis grabando este vídeo O subiendo este vídeo Seguramente YouTube ya sea martes Y poco a poco Pues las picks Que hayan sacado Lo que hayan sacado en contenido Pues hará que el oro común Y se venda en última hora 400 monedas Sin problema A lo largo de la semana ¿Vale? Entonces Si no sale el partido Vendéis a 400 Y listo No hay más vueltas 300 350 Como máximo Siguiente partido ¿Vale? Antes de todo Bueno Voy a comentar Los del Real Madrid Vamos a ver como están Un poquito así por encima 350 empuja Yo creo que se puede Sin ningún tipo de problema Vamos a ver que a 400 Hay un montón de cartas Pero ojo Hay poquitas ahí A 30 minutos Así que a última hora Se podrían vender 350 no creo que salga Ninguna carta en el Snipe O puede ser que sí Pero vamos Compre las 350 empuja Y listo No compré a 400 Porque si luego hay que vender A 400 Se pierde 20 monedas por carta Lo cual eso No lo queremos Todo lo que sea beneficio Siempre es bienvenido Bueno Siguiente partido Muy atentos Porque aquí hay un partido Muy interesante ¿Vale? Roma Contra el Inter ¿Vale? Todos los partidos Creo que esta semana Debería salir también Así que igual Compráis 5 cartas de cada O 10 de cada O compráis Si son 10 de cada Serían Pues si tenemos 8 equipos Pues lógicamente 80 cartas ¿Vale? Entonces en ese caso Os compráis 10 de cada Y listo Roma Todos a descarte 300 empujas Se puede sin problema Comprar a 300 Si podéis Y unas malas Vendéis a 350 Y listo O si no 350 Y en caso de que no salga Vendéis a 400 A última hora Y ya está Los del Inter Igual Inter de Milán Vais aquí 350 Si no A unas malas 300 empujas Y vendéis a 350 En caso de que no salga partido ¿Qué tal las compras? 350 Vendéis a 400 Y listo No tiene más vuelta Más sencillo Más fácil Como eso Luego Siguiente partido Este partido Como no salga Yo de verdad Que no sé Aspor O quien hace la marquesina Pero es imposible Pero imposible Pero imposible Que no salga O sea Se enfrenta El primero Contra el segundo De esta propia liga Que sería El Bayern De Leverkusen Contra el Bayern de Múnich Que de hecho El Leverkusen Va por encima Del Bayern de Múnich Entonces el Bayern de Múnich Irá bien calentito A ese partido Cuidado 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 Entonces Como he dicho Bayern de Múnich Aquí 350 empuja De hecho Ojo al dato Ojo al dato Que a 400 ¿Vale? Y a 450 Ya como que poco a poco Los del Bayern de Múnich Están bien caros ¿Vale? Entonces Bueno Salen de hecho Regalitos Salen algún que otro Regalito Pero ya están caros De por sí Entonces Ojo al dato ¿Vale? Ojo al dato Porque esto puede ser Una llamada Bueno Una mini llamada Como de atención Decir Hostia Si uno de los partidos Cuidado Que pueden subir mucho Ojo al dato Mira Super Entonces ¿Qué hacemos? ¿Cómo compramos? Si están todas las cartas Carísimas ¿Vale? Pues ahora te voy a decir Lo que tienes que hacer Pero bueno Esta carta me la acabo de comprar Así De jajas Pero ya os digo Hay Cartas de oro única Que podéis comprar Sin ningún tipo de problema ¿Vale? En este caso Sería Lógicamente Esa media 82 de Marragui ¿Vale? Te las compras 700 Y las vendes A 750 En caso de que no salga el partido Ahora mira Super ¿Y por qué el oro común De este preciso equipo Es tan caro? Pues yo creo que será Mejoras O alguna cosa de esa O algo Pero están todas por 1100 monedas Y eso que el partido Todavía no se ha filtrado Y no se ha dicho nada Entiendo que yo creo Que será que por ahí A lo mejor Se utilice para algún SBC O para alguna cosa Seguro Y por eso a lo mejor Estarán tan caras Si no Por lo mejor será filtración Y ya está Pero están todas las del Bayern Literalmente por 900 monedas Comprarse Como he dicho Literalmente Las cartas A A 700 De ese Marragui Ya está ¿Vale? Te compras 10 Por si las dudas Y listo ¿Vale? Y ahora En el caso De que tal Bueno Pues tenemos por aquí Leverkusen Todos los oros comunes Podéis ver Que están literalmente Regalados ¿Vale? Regalados Están a 450 400 400 De hecho Es que esto Ya que pensar ¿Vale? Entonces Estáis viendo 400 Están ahí Pues 350 Empuja Ya os digo Está fácil Pero facilísimo 350 empuja Compráis todo lo que podáis En caso de que no sea el partido Vendemos 400 y fuera No perdemos nada Entonces de hecho Esto está muy Pero que muy Pero que muy Bien Y bueno Para terminar Solo he dicho De comprar oro único Del Bayern Ojo al dato Que la gente no se equivoque Por Por lo mismo Y bueno Y por cierto Claro Los del Bayern De hecho De por sí También están caros Por el tema De las marquesinas De la Champions Ahora que me acabo de dar cuenta ¿Vale? Ahora que me acabo de dar cuenta Por las marquesinas De la Champions Que de hecho Creo que se van El mismo lunes Que subo este vídeo O sea que si veis Que las cartas Están a descarte Tipo a 350 Porque ya han bajado Pues compráis ¿Vale? Porque ya he dicho Es cierto que es por las marquesinas Vamos Podemos verlo por aquí SBC Nativo Que se van el lunes Si no me equivoco Y buscamos marquesina La Champions Y está el Bayern ¿Vale? Está el Bayern Entonces por eso Que están tan caras Ahí justamente En mitad de vídeo Lo acabamos de aclarar Entonces cuando estés viendo Este vídeo el lunes Cuando se vaya la marquesina Pues seguramente Poco a poco irá bajando Si te las puedes comprar En 350 empuja Perfecto Pero no compré a 400 Yo es porque Una media de 82 Las 82 están en 800 750 alguna Pero no compré ese precio ¿Vale? Compráis a 350 Empuja las oro comunes Si bajan en ese caso Si lo bajan Pues te compras los más rasgos Y listo ¿Vale? Eso es como una segunda opción En ese caso Y bueno Para terminar este propio vídeo El último partido Sería Partido Liga Francesa PSG Que de hecho Los del PSG También Están un poquito caros Por el tema De que se está Bueno el partido De la marquesina femenina Se piden también Un poquito del PSG Entonces todos los comunes Están a 500 Cuando estén viendo este vídeo Deberían de estar 350 Empuja perfectamente Para comprar Si no Pues esperáis un ratito Al de siguiente Y compré 350 Pero se tiene que poder Sin ningún tipo de problema Cuando estoy hablando este vídeo Lógicamente está la marquesina por ahí Por lo cual es muy Pero que muy difícil ¿Vale? Así que 350 Empuja listo Van saliendo de regalos Pero esto no sale la cuenta Comprar con 200 Porque a lo mejor sería lo que tenemos que vender Si no sale el partido O no los piden ¿Vale? Mucho ojo también Con eso Y bueno Para rematar este vídeo Teníamos este Equipo Al que se enfrenta Que es contra el Lille Que están todas las cartas Literalmente a descarte Se pueden comprar 350 Empuja Sin ningún tipo de problema 300 también Vamos hay un montón de cartas Y 350 también podéis comprar Pero vamos Yo me aconsejo Comprar 300 Y listo Y así por lo menos Un poquito más de seguridad En esa pecho Esto Lo estaríamos vendiendo Este propio Jueves A la hora del contenido ¿Vale? Si el contenido Es a las 7 En tu país Que es hora española Pues a las 7 De ahí en adelante Estaremos avisando Que estamos haciendo directo A partir de las 4 de la tarde Si queréis veniros por ahí Que comentamos un poco todo Marquesina, inversión Esto, lo otro Si queréis Por ahí Estaremos Y bueno Señoras y señores Muchísimas gracias A todos por estar Gracias por acompañarme Un día más Cada día Dejarle un buen like Que sale hace un montón Y nos veremos En la próxima Y en próximos vídeos Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!